Como toda mañana en la costa ha amanecido nublado, pero el viento se llevará todo eso para dar salida al sol. Y en la tarde seguramente estaremos en... Playas, lolas. Cuando llego a este lugar, nada puede ser igual. Y es que yo vengo de acá, soy de la playa. Doy las gracias al destino por llegar a este lugar, por haber crecido aquí, ya no puedo pedir más. Donde se extingue la vida, sé que nos vamos a encontrar, en una playa como esta, como es este lugar. Cuando vuelvo cierro los ojos, inquieta mi respiración. Mientras escribo esta canción, siento la eterna emoción. Que involucra estar aquí, no se puede pedir más. A pies descalzos en el mar, quiero siempre caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!